El error tanto de... A ver... Vamos, Dani, vamos, te lo dije, te lo dije a la mañana, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Carlos, bien, chicos! ¡Vamos todavía, carajo! ¡Ja, ja! ¡No lo nepa! Ahora vos lo ves a él y vos decís... Este chiquito grita así... Sí. Y grita así. Ahí está, como un marrano. Ahí está. Bueno, buena, Dani, buena victoria del capitán de la nave, decime, Federico. Si vamos a la carrera, obviamente, hizo una carrera muy inteligente. El morro y bebo. El morro y bebo, va. Hizo una carrera, volvamos a lo mismo, hizo una carrera muy inteligente, priorizando muchísimo el potencial del motor, haciendo lento las curvas, sabiendo que Valle no podía superarlo menos en su opción, así que muy bien merecida y felicitaciones para Daniel. Aplicó la receta necesaria para... Tuvo la carta de navegación precisa. Dani Nespa para conseguir su segunda victoria del año y afirmarse ahora sí como líder del campeonato ante Santiago Álvarez, que terminó en el puesto 10, pero bueno, Santi lo dijo antes de la carrera. Bueno, hay que sumar. Esto no ha terminado. Falta un buen tramo de campeonato todavía en esta etapa regular en pos de la Copa Coronación de Oro. Río Uruguay Seguros para el Técimo Obras. Hablando Berrús, ahí está el arco, el arco del triunfo, podríamos llamarle así. Bueno, ahí llegó el conejito Mario Valle. Falta que llegue Markel, que hizo muy buena carrera con su Ford. Y por supuesto, Daniel Nespa, el ganador. Ahí llega Dani, ahí viene, a puerto. Y lástima que el podio es de tres, porque Todino, que largó la carrera en el puesto 12, terminó cuarto impresionando a los tres del podio. Sí señor, se arrimó en el final. Buena carrera de Palazzo, quinto, buena recuperación de Lucho Cotiniola después de ese paso de baile en simultáneo con Panerotti, que los quitó a los dos de la chance. ¿Sabés qué les dije? Dicen, Daniel Nespa. Resulta que lo armaron. La impresión quedó así, quedó al revés. Bueno, listo. Dejémoslo. Una de las cosas de Nespa, está siendo muy regular, pero otra, sus contrincantes están perdiendo muchísimos puntos, ya que... Y entre ellos. Entre ellos, cometen errores o quizás alguna rotura del funcionamiento del auto. Entonces sumando parejo y encima dos victorias. Ahí está el pato. Ahí está el pato Nespa. El padre. Exactamente. Que Daniel Nespa va a ir de acompañante de los mil kilómetros de Gastón Mazzacane. Ajá. Y quizás hay otro piloto del Tese Mouras que se suba con Daniel Mazzacane a los mil kilómetros. Mirá vos, claro, porque serán tríos. Tiene que ser tríos. Son tríos en esta edición 2018, los mil kilómetros de Buenos Aires. ¿Está en el Coiro de la Reyes? No. Corrió... Después lo habló. No quiere soltar. Tenemos un largo viaje hasta Funí. Sí, puede conversar largamente. Después yo sigo hasta Rosario. Sí, señor. Así está el podio final, la imagen. Y este es el resultado de carrera. Al cabo de... La distancia recorrida. Bueno, ganó el capitán. Largó 34 carreras. Ganó 5. Esta es la segunda del año. Se llama Daniel Nespa, nuevo líder del campeonato del Tese Mouras. Valle y Márquez completan el podio. Todino en gran remontada. Quedó cuarto. El mejor Torino, el de Palazzo. Quinto. Por delante de Cotiniola, Rossi, Sístola, que había quedado último. Lanzi y Álvarez, que está segundo en el torneo. Después Panarotti, que también recuperó. Bueno, Portut, Cáceres, Nogua, Cáceres, el Morro Iglesia, que tuvo a los golpes. Videle, Néstor, Julián, Bebo Weyma, que también se tocó con el de San Pedro. Tomás de Arbe quedó con dos vueltas menos de carrera, punto 20. Por delante de Pieralillo, Escoltore, Bivote, Impion Bato y Gifre, los pilotos que debieron abandonar. Así concluyó esta competencia final del Tese Mouras. Luego de 20 giros, nano escalada, siempre está de festejo. Bueno, claro, bueno, yo festejo siempre. A mí me toca siempre. Damián Márquez, tercero de gran carrera. Contámela, ¿cómo fue? Porque venían muy rápido, venían en la pelea y en el pelotón. Y quizá algunos abandonos te permitieron también avanzar, ¿no? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Sí, la verdad, una carrera muy loca, donde pudimos ir avanzando a poquito. Con un auto que la verdad me ayudó muchísimo, porque tenía un ritmo espectacular. Así que déjame agradecer a todo el equipo. A Carufalo Motorsport, a Juan, a Ariel, a Juan Buyer, a todos los chicos del equipo. Porque la verdad, esto es gracias a todos ellos. ¿Era cuestión de ser paciente, de aguantar sabiendo que tenías un gran auto, para poder aprovechar las oportunidades que se den? Sí, el auto, ya desde el principio de año venimos con un auto muy bueno. Y bueno, siempre por una cosa o por la otra. Más que nada, la clasificación no se nos viene dando. Así que, muy contento. Y esto para mí es como un triunfo. Siempre está tu hermana, siempre está tu viejo, siempre está tu vieja acompañándote en las carreras. ¿Esto para ellos también? Sí, muchas gracias para ellos y no lo más, porque estoy emocionado. ¿Pero por qué te emociona tanto? Porque la verdad cuesta mucho. Cuesta mucho. Bueno, ahí estaba la emoción de Damián Marquez, que valen esas lágrimas. Sí, sí. Recién se abrazaba con el padre Conejo. Bueno, vos sos un poco más frío, me parece. Para vos es la sonrisa, ¿no? De llevarte este segundo puesto. Tuviste la punta en un momento. Sí, sí, la verdad que sí, una lástima. Por ahí le erramos con... Quisimos cortarlo por el tema del viento y nos agarraba el corte justo. La verdad que fue un carrerón. Fue un carrerón todo lo que se dio. Me da gusto correr con piloto como Dani Nefa. Ayer lo dije que era mérito de él la mañora. Y hoy yo no tenía otra que volverle la gentileza. Porque está bueno correr así cuando se permiten hacer mañoras limpias. La verdad que contento. Feliz por el equipo. Todo el VR Racing. Chip Uranga. Nico Uranga. Martín Costanzo en los motores. Tincho, Pablito, todos los que laburan. René, Pochi, todos los que laburan en el auto. Mi viejo, mi vieja que está en el sur seguro de estar feliz de vuelta festejando dos carreras seguidas. A toda mi familia, a mi novia, a los sponsors. Gracias a todos ellos. Y ojalá Dios quiera... No sé si nos metimos ahí cerquita de la Copa, pero estábamos ahí cerca. Así que ojalá haya servido para eso. Y Dios quiera podamos seguir por esta senda. Ahí estaba la palabra de Mario Valle también, refrescándose. Sí. Con un bagio. Ajá. Como siempre, de pomelo en este caso. ¿Está bueno? Está muy bueno. Muy bueno para venir después caliente. Frío está buenísimo. Gracias, Mario. Ahí estaba el conejo. Mirále esas cosas, hay que mostrarle esas cosas. Ni con él va a ser maldad de abajo. Bueno, eso no lo vamos a mostrar vivo. Llegó el capitán. El capitán de la nave, también refrescándose. Gran carrera, Dani. Aprovechando ahí el toque en la punta entre Cotignol y Panarotti y saltando la punta. Llevas otra victoria y la punta del campeonato. Bueno, ¿cómo estás? Antes que nada, como decís, Carrerón, felicitar a todo el Codiro de Racing por el gran auto. Desde Chino Martínez con el motor, a Lucho, por la puesta. A Jera, César, absolutamente todos los chicos que se involucran en el auto. Somos un montón y de hecho todos metemos un bocadito. A Mati, le mando un saludo grande de Naves, a Sle Group, a Codiro, a Sigas, a SESBI Auto, a absolutamente todos los que hacen eso posible junto con AG, que estuvo muy lindo volver a pisar el primer lugar. Y desde ya que la manera que se hizo, con una mancha de aceite, con un toquecito, así que estuvo... ¿De todo? Entretenida, muy entretenida. ¿Te vino a la cabeza la de la plata con el aceite? Sí, sí. Dije, no, otra vez, no, por favor. Y cuando veo por el espejo veo kilómetros y digo, vamos, y zafamos. Bueno, bien, bien. Recién se emocionaba Damián Markel por lo que se lucha contra el presupuesto para poder estar presente. Y vos vivís una situación similar. Tu viejo Osvaldo y obviamente recién nombrabas a las publicidades que siempre te bancan. Totalmente, totalmente. Agradecido desde ya con toda la familia Jacos. Le mando un saludo a Gastón, que ayer me dio un consejito. Gastón va a sacar y me dice, aprovechá, tenés un misil. Así que le mando un saludo a él. ¿Vas a traer los mil? Por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, trabajando para eso. Feliz por esta situación y agradecido con absolutamente todos los que hacen esto posible, que es un esfuerzo grande para que estemos acá. El ganador, Daniel Nefa, que se lleva una nueva victoria. Y obviamente Valle también y Markel completando el podio. Bien, Nano, ahí estaban entonces los tres mejores de la carrera. Una carrera muy buena, de las mejores que hemos tenido en esta temporada. Donde los Nefa se abrazan, se confunden. Allí en un abrazo padre-hijo, después de esta disputada carrera, que nos lleva a un campeonato que ha cambiado, no digo de dueño, porque esto no ha terminado, ha cambiado de puntero. Sí, exactamente. Nefa recupera el primer lugar. Álvarez, que queda como escolta. La diferencia es de 12 puntos. Markel, Sisto, el avivote, Arbe. Son los seis mejores en la parte alta. Y lo que preguntaba Valle, Valle ahora trepa al puesto 12. Se metió. Pensar que esto, gracias a la victoria en la carrera pasada, el segundo lugar en esta competencia, ahora está en el grupo de los 12. Sí, señor. Y ahí está el preparativo previo para el festejo del podio. Ahí está la foto. Ganador al medio. Flanqueado por Mario Valle y por Damián Markel. Ahí están los pibes juveniles. Los tres promedios bajos, obviamente, cuando estas categorías promocionales, siempre el promedio es bajito. Y otra vez se ponen al revés, ¿no? Ah, se puede saber que últimamente el segundo tiene que ir a la derecha del que ganó. Pero bueno, ahí está Dani Nefa, festejando con una sonrisa amplia. Y ahora sí, otro duelo. En este caso, las botellas estallan en pleno podio para este festejo. Bien por los pibes, bien Valle reconociéndolo como ganador legítimo a Dani Nefa. Lo propio Damián Markel completando un podio para tener esperanza de seguir en la pelea. Y ahora, arriba las copas, muchachos. Ahí están los tres con su trofeo. Nefa, Valle y Markel. Ahí está. Ahí está el festejo final de esta competencia en el Tese Mouras que nos trajo a Tobay. Próximo fin de semana, Concordia. Después, el Mouroso también nos lleva a la plata. Te voy contando el calendario. Agarrate la que viene. En pleno junio, 10 de junio, viene el duelo de las estrellas. ¿Querés palpitarlo desde ahora? ¡Subí el volumen!